La semana pasada, la Pastor Rachel compartió un mensaje acerca de cómo Jesús tuvo las mejores estrategias para nuestra vida, cómo hacer cosas, cómo vivir nuestra vida. Y Jesús ya nos ha dado eso, así que vamos a ver algunas escrituras aquí que nos van a ayudar a ver en esto. Juan 10.10 dice, yo he venido para que tengamos vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el plan de Dios, esa es la promesa de Dios. En la parte 1, la Pastor Rachel compartió en Mateo 11, 28 a 31, y en ese pasaje Jesús dice, venid a mí, ustedes los que están cansados y trabajados, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended, aprended de mí. Yo les enseñaré y les daré descanso. Tomad vuestro yugo sobre vosotros. Y la única cosa, si usted está cansado, preocupado, pero hay algo que sucede cuando tú tomas el yugo de Jesús y te conecta con Él y tú encuentras descanso para tu alma en ese lugar. Es haciendo las cosas por nosotros mismos que nos desconecta de Él, pero su yugo es fácil y su carga es liviana. La parte 1 es vivir en conexión y la parte 2 de hoy es tener un corazón de servicio. Y en eso es que me voy a enfocar el día del Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de crecer. Queremos que tu palabra venga, nos anime, nos fortalezca y fortalezca a tu pueblo. Sabemos que esta mañana, mientras nos reunimos, será una palabra de ánimo para alguien, para alguien nuevo, pero yo oro para todos. Que tú nos animes a todos, que seamos llenos de nueva vida y seamos cambiados en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Voy a comenzar en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Tenemos una historia. Cuando él está llamando a los primeros discípulos. Mientras habían venido de la sinagoga, habían venido, entrado a la casa de Simón y Andrés con Santiago. Pero luego la esposa de Simón estaba enfermo con fiebre. Y en el verso 31 dice, Él vino y le tomó la mano y la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó. A veces servimos a un Dios de inmediatamente. Eso fue inmediato. Y luego hay esta otra oración que está ahí que dice que la suegra de Pedro, y ella, le sirvió a ellos. Ella es sanada y luego se levanta y les sirve. Estoy yendo aquí, salieron de la sinagoga. Y creo que iban a hacer todo lo que todo el mundo hace. Pero ahora iban a estar en la casa de Pedro porque la suegra de Pedro era buena cocinera. Y yo pienso eso. Y saben cómo sucede. Pero eso es lo que yo veo. Van a la casa de Pedro y eso era con un gran propósito. Cuando llegaron ahí, el Evangelio de Lucas encuentra... En el libro del Evangelio de Lucas dice que ella tenía una fiebre alta. Jesús va directamente a ella, le toma la mano y la levanta. Y en ese momento de agarrarle la mano y levantarla, la fiebre se va y la deja inmediatamente. Mateo dice que Jesús simplemente le tocó la mano. Y ese toque de Jesús, un toque de Jesús, le sanó. Un momento en su presencia, todo cambia. Dios es tan bueno, Él es tan bueno. Yo leía eso esta mañana y solamente quiero parar aquí por un momento y que el Espíritu Santo... Yo creo que hay personas aquí que a lo mejor no tienen una fiebre alta, pero tienen algo que está pasando en su vida. Y si usted necesita sanidad en su cuerpo o algo, algo menor, no sé, o quizás usted fue lastimado y necesita sanidad, esperemos un momento en Él. Cerremos nuestros ojos por un momento. No levante sus manos, pero quiero que solamente... Espire su mano como si Jesús está pasando. Y Padre, oramos. Yo siento el calor de Dios como un fuego. Y quizás usted lo va a sentir en su mano. Señor, yo oro ahora mismo. Que tu poder sobrenatural agarre la mano de tu pueblo y que tú sueltes a sanidad. Yo veo a Jesús sanando problemas digestivos. Yo veo que Él está aquí en este cuarto hoy, día de hoy. Diferentes alergias está sanando. Veo que está sanando artritis, removiendo dolores. Y Padre, te damos gracias por tu toque. ¿No es Dios bueno, iglesia? Amén. Yo creo que Dios sí le ha tocado. Y ustedes van a notar un cambio. Y van a compartir ese testimonio. O volviendo a la historia, la próxima parte de la historia es interesante. Inmediatamente dice que ella se levantó y fue sanada. Se levantó y le sirvió. Ella fue llena de energía, fue reavivada. Cuando usted va por un proceso natural, usted quizás necesita un par de días para descansar y recuperarse. Pero esta lady se levantó inmediatamente. Y quiero decirle que Juan y Santiago estaban ahí, así que ella estaba haciendo mucha comida. Ella tenía que cocinar bastante para estos discípulos porque ellos eran jóvenes. Y quizás algunos de estos discípulos eran como adolescentes. Ella recibió energía y empezó a servir. Se levantó. Y esa es la parte de este milagro. Que se levantó a servir. Cuando el Señor trae sanidad a nuestra vida y toca nuestra vida, algo sucede con ese toque. Que nosotros somos motivados a levantarnos con ese mismo corazón de servicio. Y eso fue lo que le pasó a la suegra de Pedro. Y creo que su servicio creó una atmósfera, un momento hermoso, como un pequeño avivamiento que sucedió. Porque había habido sanidad en la sinagoga. Y por esa atmósfera es que vinieron ellos aquí a la casa de Pedro. Y toda la ciudad se juntó a la puerta de ella y Jesús sanó a muchos. Hubo algo de cómo ella sirvió. Y algo sucede cuando nosotros tenemos una actitud de servir. Es algo que sucede que crea una atmósfera y crea un espacio para que otros tengan un encuentro con Jesús. Y eso es lo que su servicio hace. Lo que mi servicio hace mientras servimos al Señor. Creamos un espacio en nuestras vidas para que Dios se mueva. Y eso es un increíble honor y una gran oportunidad para nosotros. Servir es un fluir de lo que Jesús ha hecho en su vida. Mateo 10.8 dice, Das gratis lo que de gratis habéis recibido. Así que queremos ayudar a otros. Somos bendecidos para hacer bendición. Somos salvos para servir. No somos salvos por nuestras propias obras. No, usted y yo somos salvos para buenas obras. Pero cuando usted se salva, usted es la obra de sus manos. Usted se alista. Él, cuando usted se para, es como decir, ven en el nombre de Jesús. Algo sucede, algo se aviva en su vida y es hermoso, es algo hermoso. Cada creyente es llamado a servir. Cada creyente tiene un ministerio. Dice que ella le ministró a ellos y nosotros somos llamados a servir. Aquí, ella ministró a ellos y la raíz de esta palabra diaconeo es diácono. Y en el mismo idioma de la lengua es hacer, es hacer, hacer diferentes cosas. Mi postura, estoy esperando, estoy lista. Si algo necesito hacer, mi postura es depender, estar listo, estar dispuesto. Oh, no, yo no estoy tan ocupado. Yo tengo espacio en mi calendario, en mi agenda, para hacer, Señor, lo que tú tienes en mi corazón. Aquí estoy, Señor, estoy disponible. Estoy disponible. Estoy disponible. Dígalo. Señor, tú no me vas a llamar, y aun cuando me llames, o que algunos de ustedes, cuando se les llama por teléfono, dicen, oh, el mensaje de tu teléfono ya está lleno y no está tomando más mensajes. No, usted va a decir, yo estoy disponible. Bueno, vamos a ver, Juan 13. Siento que este es un momento donde Jesús está dando una lección de vida para ser apóstoles. Teniendo un corazón de servicio. Y en este contexto, donde estás a punto de hacer la comunión o la Santa Cena juntos, y es la noche antes que Jesús sea crucificado. En el verso 12 dice, así que después que hubo lavado los pies, le lavó los pies. Jesús tomó su manto y volvió a la mesa. Volvió a su lugar y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora que ya sabes, si sabéis estas cosas, ahora ya saben, dígale a alguien, ahora ya sabes, ahora que sabes estas cosas, tú serás bendecido si tú las haces. Si, dice en otra versión, si tú sabes estas cosas, eres feliz. Sí, yo soy feliz, yo soy feliz. Solo estoy diciendo, feliz. Jesús les estaba dando este ejemplo de servicio. Oh, es going to be difícil, te vas a cansar, pero es mi voluntad para ti. No les dijo eso, vas a estar aburrido, vas a estar cansado. No, vas a estar feliz. Oh, yo no hice eso en el primer servicio, porque estoy feliz. Feliz, estoy feliz. Jesús les estaba dando un ejemplo y un modelo. Estaba dándoles un ejemplo de tener un corazón de servicio. Yo no les estaba modelando solamente diciéndole, oh, sí, les voy a dar la Santa Cena y se lavan los pies. No. Porque ellos tenían que lavarse los pies antes de entrar, porque el piso estaba sucio. No. Él les mostraba puntos prácticos de servicio. Quizás la persona que tenía que hacer eso no quería agarrar esa responsabilidad en la familia, pero aquí Jesús está siendo el modelo. Es conveniente y implica sacrificio. No solo haciendo las cosas que te gustan. Es fácil amar a las personas que nos aman. Y sí, hay áreas que tú puedes hacer, porque ya tienes pasión hacerlo. Pero hay cosas que se tienen que hacer que no son tan fáciles. Pero hay un gozo que está reservado para ti una vez que tú lo haces. Dios te encuentra ahí. Jesús también modeló el servicio de identidad, no para identidad. A veces tenemos miedo de hacer una cosa pequeña, porque es muy pequeña. Pero Jesús, cuando usted mira el verso 3 y 4, en el verso 13, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y le había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo todo eso, todo pertenecía a Él. Él se levantó, se puso su manto, puso su toalla y se levantó y lo hizo. Sabiendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, Él quería modelar lo que es servir con el corazón de un rey. Y Él nos mostraba lo que era reinar con un corazón de servicio. Es una combinación. Él modeló eso para nosotros y nos mostró que Él tenía una completa seguridad como el Hijo en la casa de su Padre. Y nosotros debemos tener esa seguridad en la casa de Dios, que somos sus hijos y sus hijas. Y vamos a hacer cosas que a veces no son tan divertidas de hacer, como por ejemplo, lavarse los pies. Pero esto se suelta por el amor de Dios en nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos seguridad en esos momentos? Porque en esos momentos no es acerca de nosotros, es acerca de Él, es acerca de otros. Y estamos en el centro soltando cosas. Él sabía quién era exactamente. Dos ejemplos aquí. Esa clase de servicio. Esta lección de servicio no era nueva. Era el momento que Jesús quiso mostrar. Marcos 10, Jesús les dice, en el verso 43, ustedes tienen que vivir un ejemplo diferente. Si ustedes quieren ser el más grande y quieren hacer un impacto, el que quiera hacerse grande entre vosotros, entonces seréis vuestro servidor. Servir a otros, eso es parte del crecimiento de nuestro proceso, como familia. En el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si miramos el libro de Lucas, Vemos estos versículos en servicio en Marcos 10, aún antes de que Jesús se lavará. Y luego vemos en Lucas que hay otra conversación de servicio. Aún antes de que ellos tuvieran la Santa Cena. Lucas 22. Fuimos a una conferencia donde se implantan iglesias. La pastora Rachel y yo estuvimos ahí. Pero ¿sabe qué? Eran 15 sesiones en dos días. Y yo no estaba absorbiendo ya más. Pero fue bueno. A veces tenemos corazón para absorber cosas. Pero aún después del momento de la comunión, Jesús solamente está a horas de una horrible crucifixión. Y ahí había discípulos alrededor de la mesa donde empezaron a argumentar quién iba a ser el mayor en el reino. So Jesús en Lucas 22 les dice, Ese no es su llamado. Ese no es su llamado. Ustedes serán moldeados por algo diferente. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Así que, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando Jesús habla del menor en esta porción de la Escritura, es algo pequeño. En la cultura hebrea había... El mayor tenía un honor en la familia y el menor tenía que hacer todas las responsabilidades que nadie quería hacer. Así que en esta porción, sirve servir como si ustedes sois el menor. Haz las cosas que nadie quiere hacer. Ten un corazón de servicio donde tú estás dispuesto a hacer aún las pequeñas cosas en mi nombre para que puedas soltar la bendición. Amén. Yo me puedo relacionar a los discípulos. A veces perdemos la lección, nos distraemos, nos distraemos de nuestra misión, nuestras prioridades están equivocadas. Pero Jesús aún usa, Dios aún usa cuando fallamos un test y a veces aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos. ¿Ha aprendido usted de sus errores? Sí, muchas cosas. Déjeme decirle algo acerca de todos los errores que usted ha cometido. Pueden ser sus maestros. Y Dios lo puede hacer, tornarlo que se haga en algo bueno para usted. Si usted abre su corazón a la sabiduría. Ahora, cuando miro este pasaje y pienso de nuestra iglesia, esto es algo tan importante en nuestro tiempo donde podemos alinearnos acerca de amar a Dios, servir a Dios. para poder captar esta cultura de servicio. Durante el COVID había tantas cosas que se disturbaron. Y a veces eran solamente cosas temporales. Vienen a ser cosas permanentes en las cuales nuestra mente ha estado involucrada. pero nosotros tenemos que aprender acerca de los negocios de nuestro Padre. Digo todo eso para recordaros que estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos está cubriendo. Estamos buscando ser obedientes a Él y tener su corazón. antes, durante y ahora hemos tenido personas increíbles que están sirviendo al Señor. Están sirviendo en maneras que usted ni siquiera sabe, ni se imagina. Pienso del ministerio de la cárcel cada mes, varias veces al mes predicando el Evangelio a las mujeres y los hombres y muchos de ellos han sido dirigidos al Señor. También pienso el ministerio de la cárcel. Todos los diferentes ministerios, todos los ABC y D, todos los servicios en diferentes lugares, en las escuelas. Yo estoy muy agradecido veo cómo se está llevando a cabo el que nosotros busquemos a la gente con el Evangelio. A veces estas son algunas cosas públicas y a veces no. He escuchado testimonios de gente que están llevando comida a otras personas. También pienso el ministerio de los niños, el ministerio de la nursery, de los niños de la escuela elemental, de las high school. pienso diferentes personas sirviendo en el café, personas que están traduciendo, amén, aleluya, gloria a Dios, los que están sirviendo en la traducción. Todos los que están en los ministerios en portugués, ministerios en español, tantas cosas que están sirviendo y tienen un servicio de hospitalidad. El ministerio de los hombres, el ministerio de las mujeres están haciendo cosas increíbles. Que Dios les bendiga. Si usted sirve, levante su mano o levante su mano si usted está sirviendo en algún ministerio y celebremos y aplaudamos por el servicio que están haciendo. estoy muy agradecido por ustedes. Ustedes son un equipo soñado y nada sucede si la gente no está sirviendo. personas ayudándonos, personas que nos ayudan a coordinar todo esto. Están ayudando a un persona que están ayudando para que usted pueda ver las cosas en YouTube. La lista continúa y continúa. Muchas cosas. También quiero decirle que hay diferentes oportunidades también. Una de las áreas más difíciles yo diría de la pandemia debido a diferentes dinámicas es el Ministerio de los Niños. Es una de las áreas más grandes aquí en nuestra iglesia. Personas donde sirven una o dos veces al mes. Así que usted venga y ayude. Hay muchas oportunidades en el Ministerio de los Niños y eso es algo increíble. A veces usted mira personas aquí al frente tocando la guitarra o está tocando quizás la batería o cantan hermosos y están pensando ah, no me necesitan. Nosotros no basamos cosas en lo que vemos. Nosotros queremos plantar una iglesia en San Francisco. Vamos a necesitar más equipos y si usted está sentado y tiene un don en su vida hay lugar para usted para que pueda expandirse en esta casa. Queremos saber de eso y le queremos animar. Hay muchas personas hay personas aquí en nuestra iglesia familias. ¿Está aquí Denise en la casa? Sí, ahí está Denise. Ahí veo a Denise. Muchos de ustedes no saben de Denise pero si usted la mira después de un servicio el domingo ella está aquí recogiendo basura buscando su chaqueta para ponerla donde están los artículos perdidos está poniendo tarjetitas poniendo sobrecitos acomodándonos acomodando las sillas y ella está poniendo este lugar para que las personas puedan venir y se sientan en casa y no es algo que nadie mira pero aquí por causa de ese ministerio hay personas que tienen encuentros con el Señor. También pienso de Johnny sí, también miro de Johnny estoy muy agradecido por ti casa de ella 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 viene y pone muchas cosas pone labels en las tarjetas quiero recordarles hay un ministerio para usted en la casa de Dios Dios quiere que tengamos un corazón de servicio quiero mostrarles algunos puntos van a ser rápidos puntos acerca de servicio número uno es servir es una actitud y la actitud es todo es una manera de pensar reflexionar en el comportamiento de una persona no es un la actitud no es un momento donde yo me siento bien ahorita no aún cuando yo me siento cuando yo me siento diferente yo voy a servir Filipenses 2 dice no trates de impresionar a otros no seas egoísta sé humilde y piensa de otros mejor que ti no mires tus propios intereses toma interés en otros también debes de tener la misma actitud la misma actitud que tuvo Cristo Jesús habla de su humildad como él vino a ser servidor como vino a ser obediente hasta la muerte todas estas diferentes cualidades como él servía en su corazón y aunque él era Dios mismo y él era el hijo de Dios él vino a servir pasó a través de este pasaje él tomó una forma de siervo con una actitud que esa mente es vital para poder descubrir nuestros dones espirituales la segunda cosa que quiero decirle a ese servicio es que el servir despierta gozo en ti lo hace para ti yo sé que nos podemos cansar y la pastora Recha me mostró eso pero sabe que cuando nos reconectamos con el Señor en medio de todo hay aún cuando estamos haciendo cosas que tenía que hacer hay un gozo como lavar los pies hay un gozo que el Señor suena cuando tú te conectas con Él queremos experimentar el gozo en el servicio y el servicio nos llena con gozo somos llenos de gozo en ese proceso servir al Señor con regocijo con alegría y eres muy feliz si haces estas cosas es mucho más bendecido dar que recibir en Juan 15 ahí nos dice de habitar en su amor derramando nuestra vida servir unos a otros Jesús dijo estas cosas os he hablado estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes y que tu gozo sea completo el contexto de la conexión es servir el gozo de Jesús permanece en tu vida cuando tu eres conectado a Jesús y tu sirves a otros y las personas más gozosas que tu conoces y que yo conozco son personas que están sirviendo ellos tienen una mente de de hacerlo lo voy a hacer yo yo tengo que servir yo lo voy yo voy a servir en el ministerio de niños yo vine yo voy a ir o yo voy a ir a decirles acerca de Jesús ahí en el ministerio de la cárcel yo voy a ir no tengo que yo quiero y lo voy a hacer aleluya así que ministramos desde una mente donde no hay nada mejor y con más recompensa que predicar el evangelio de Jesús y conectarnos con otros en el nombre de Jesús es un llamado alto también el servir activa tus dones hay cosas dentro de ti y dentro de mí que están ahí y salen cuando estamos sirviendo cuando estamos dando nuestra vida en esa manera y ahí empezamos a descubrir que también en eso hay gozo estás haciendo algo para lo cual fuiste llamado a hacer es importante cuando tú ves una oportunidad para servir en tu vecindario o algo donde tú quieres servir y tú sientes que el Señor te está tocando el hombro es importante que obedezcamos eso y que seamos fieles a servir aún en pequeñas cosas Dios es un Dios de visión y nos da entrenamiento es sorprendente que tenemos que tener sueños y a veces tenemos visiones o nos ambicionamos Señor Dios me ha llamado aquí estoy en el último en la última base donde todo está lleno y bueno tengo que pegarle duro esa pelota y luego toda la multitud se pone loca cuando estamos en el último inning en el nueve y eso es bueno pero cuando tenemos una visión más grande la única manera la única manera de venir a la base es cuando los bases están llenas pero para para que tú puedas pegar un gran slam y pegarle esa pelota tú tienes que tener sacrificio donde ni siquiera te pones en la base pero otros están corriendo tenemos que tener esa mentalidad aún aún si no si no soy bueno no soy tan bueno pero estoy ayudando a alguien que llegue a la base ¿sabe qué? Felipe era un diácono Felipe era un diácono sirviendo mesas en Hechos 6 pero mientras él entra ahí él descubre oh yo soy muy bueno para predicar las buenas nuevas a las personas y cuando yo lo hago la gente me escucha y la gente empieza a ser sanada y gozos se empieza a soltar esto es maravilloso así que él fue un gran evangelista en el Nuevo Testamento y él está dispuesto a hablar a una gran multitud y el Señor lo usa para que traiga avivamiento en Samaria y empieza a hablar también viene a hablarle a alguien en Etiopía y viene y le bautiza esta persona que viene en el carruaje de Etiopía él luego es llevado en el Espíritu y la otra parte donde encuentran la Biblia que fue encontrado en el Espíritu fue Elías así que vino Dios y lo puso en otra ciudad él no caminó solo fue tomado por el Espíritu así que la primera la primera vez sabes que quizás el primer oficio que Dios te va a llamar va a ser servir mesas pero después de eso Dios te va a llevar en el Espíritu a hacer otras cosas y va a activar tus dones y y nadie él no hubiera experimentado el ser transformado en el Espíritu o llevado en el Espíritu si él no hubiera ido a predicar el Evangelio a esta persona de Etiopía así que el servicio es un acto y el Señor quiere que tú crezcas que yo crezca ustedes escucharon mi historia como yo yo participaba en muchas cosas en iglesia y cuando yo Dios te está llamando Dios estaba moviendo de una manera grande y saben que yo nunca había dirigido la adoración servicio me vinieron me preguntaron que Dios estaba moviendo en los niños y que yo viniera y le ayudaba yo me sentía descalificado nunca lo había hecho yo no lo podía hacer y así que yo lo que tuve que hacer es tuve que escoger muchos cantos para niños y como el Espíritu Santo se movió en ese salón con los niños de primer grado y tuvimos un encuentro ahí con el Señor y emprendí que no era cerca de mí no era cerca de mi talento es acerca de la gracia que viene cuando decimos sí entonces ahí vemos que Dios encuentra personas y nosotros solo estamos ahí para facilitar todo y es una cosa hermosa después vine a ser el líder de la adoración y Dios quiere que crezcamos así que no se descalifique usted cuando Dios le está llamando algo la otra historia del Pastor Manny también aprendemos donde está sirviendo oh yo solamente toco los tambores oh que bueno que tu tocas los tambores pero eso no necesariamente quiere decir que tu estás sirviendo el está hablando en el libro que tal si la persona viene y te dice yo quiero yo quiero que tu administres el horario y que tal si respondes oh es que yo no he sido llamado a hacer eso no el ministerio es cuando somos llamados a hacer algo que ni siquiera sabemos hacer quiero decirles que como Pastor hay cosas que yo hago yo creo que no serían mi pasión personal pero las hago porque es acerca de Jesús y es acerca de su reino y sé que muchos de ustedes en este cuarto van y se ponen en esas áreas y tienen un encuentro con el Señor porque es acerca de Él hacer cosas a las cuales tú tienes pasión a veces va a significar derramar tu vida a veces no pero si requiere que sacrifiquemos algo más grande que nosotros todo tiene que ser acerca de Jesús acerca de su cuerpo acerca de su reino y el último punto el punto cuatro el servicio es hacerse un equipo Dios tiene muchos ministerios tiene un ministerio para ti en el mundo cuando nosotros somos privilegiados de poder participar con el Señor ahí es donde nuestros equipos vienen y participan pienso primera corintios 12 algunos pensamientos acerca aquí vemos como el cuerpo trabaja junto dice si dije no no pienses que tú no eres parte del cuerpo o que eres insignificante en el verso 14 dice además el cuerpo no es uno solo miembro sino mucho si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo porque no estará del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no estará en el cuerpo si usted no mira oh mis ojos son hermosos pero bueno mis oídos con eso escucho sabe que la fe no viene por ver sino que la fe viene por oír yo lo que estoy diciendo es bueno estar conectado yo no tenía mis oídos yo no podía escuchar bien por mis oídos a veces cosas que son insignificantes que no pensamos que importantes son como el saber escuchar y no te das cuenta que tan importante es esa parte de tu cuerpo hasta que ya no te está funcionando así que no caigas en la mentira del enemigo que tú que tú no eres importante que el esfuerzo que tú haces no es importante lo pequeño que tú haces no hace una diferencia si la hace no pienses que tú no necesitas a nadie a veces nos sentimos tan fuertes en nosotros mismos en el verso 20 vemos que dice pero ahora somos muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros esa es la figura del cuerpo aquí aquí es un equipo donde participamos donde nos comprometemos o quizás pensando que soy insignificante o soy muy insignificante no nos damos cuenta que todo el pequeño esfuerzo en Cristo nos hace fuerte había un janitor que estaba limpiando el piso ahí en la NASA y le dijeron oh cuál es tu cuál es tu trabajo aquí oh mi trabajo es ayudar a enviar los hombres a la luna y creo que cuando alguien encuentra con Dios es algo interno la salvación es algo interno es algo mucho más grande que enviar a una persona a la luna el ministerio y el ministrar en equipo es importante es grandísimo es amar cuidar a los niños en la guardería cuando tú estás aquí en el servicio y el que no te preocupas por tus niños y los padres están aprendiendo porque saben que los niños están bien cuidados eso es algo maravilloso es algo grande así que eso es tener un corazón interno y tenemos que también trabajar y servir en equipo porque eso también es importante me encanta la historia ya voy a cerrar en unos minutos pero me gusta la historia de Nehemias es una figura del Espíritu Santo la gente había pasado por tiempos difíciles 70 años y más de persecución y resistencia de diferentes naciones alrededor y no podían levantar una pared pero dijeron algún día vendremos pero no ahora pero Dios levantó a alguien oh pero no seré yo oh quizás Dios levantará a mis hijos a mis nietos pero no a mí cuando ya el COVID se acabe ¿sabes qué? regresa a servir ah cuando se acabe el COVID entonces voy a invitar a mi vecino a la iglesia los vecinos que te conocen los vecinos que saben que tú eres cristiano ellos necesitan esperanza necesitan que tú ores por ellos necesitan que tú les ayudes hay oportunidades ahora que ni siquiera vamos a tener en el futuro yo no sé el futuro pero pero esta es una oportunidad divina no podemos esperar por condiciones mejores para servir a decir a decir algún día no ahí no hay nadie que se llame a alguien a lo mejor alguien cuando estamos haciendo horarios no oh alguien quizás va a ir tenemos que quitar este síndrome de alguna vez de alguien probablemente no y decir señor envíame a mí ojo pastor yo necesito ser lleno sí claro que tú necesitas ser alimentado pero también necesitas estar activo dos cosas que son importantes en nuestro cuerpo es una nutrición que comamos buena nutrición y estar activos físicamente no estoy hablando de estar físicamente activo pero estoy hablando de estar activos espiritualmente cuando usted va a Israel tiene que ir al mar muerto y sabe que podemos flotar cuando estamos en el mar muerto es algo increíble y eso es por causa de la alta concentración de minerales que hay en ese mar muerto muy bien no sé si fue una ilustración divertida pero bueno que pase el equipo de alabanza una de las cosas que quiero hacer rápidamente es mostrarles y darles una oportunidad esta semana voy a poner aquí un código y usted saque su teléfono si su teléfono es como el mío yo creo que todos los teléfonos hacen esto usted puede abrir y enfóquese en este código que aparece aquí hay diferentes formas en las que usted puede ayudar si el Señor está mostrando algo en tu corazón ve y chequéalo cuando Dios pone algo en tu corazón va a haber un equipo de producción para la próxima vez yo no estoy compartiendo esto para que todos vengan y se unan de una vez no esta es una clase maestra de Jesús donde tenemos una actitud de servicio que es mucho más de solo sí aún cantar en el grupo de alabanza es hermoso pero nosotros necesitamos cargar esta actitud de servicio en nuestra vida de todos los días así que quiero orar en un momento y mientras oramos el día de hoy venga a este tiempo quiero leer Isaías dice los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas así que están usando una corona de alegría y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido como eso de que oh ya no puedo ya no tengo nada más que dar sabe que la tristeza y el gemido se fueron en Sion habrá gozo y alegría así que póngase sobre sus pies vamos a cerrar y cantar este canto pero quiero orar que el Señor rompa rompa toda tristeza todo gemido Padre gracias gracias por esta oportunidad de ser animados en tu palabra de ser de ser reformados en nuestro corazón y queremos decir sí Señor que tú nos vuelvas a programar decirte sí Señor estoy disponible aquí estoy Señor quiero tener esa actitud de servicio quiero que mis dones sean activados quiero tener ese gozo de cual la palabra habla ayúdame Señor a tener un corazón de servicio y servir a otros Señor yo oro que tú sueltes una ola de gozo sobre tu pueblo quitan el nombre de Jesús toda tristeza todo gemido Señor Padre tome un momento y ponga la mano a la par de la persona y diga Señor suelta gozo gran gozo sobre mi hermano sobre mi hermana oro por todos ustedes en línea que el Señor suelte gran gozo sobre ustedes ahí donde usted está que sea animado refrescado fortalecido bendecido que haya algo ahí que sucede dentro de usted como pasó en la suegra de Pedro donde ella se levantó y fue a dar y sirvió algo grande en su vida yo lo quiero compartir con el mundo que me rodea gracias Jesús Señor bendícenos este día gracias Padre gracias Señor gracias gracias Gracias.